En realidad no, a la cumbre le hicieron porque de hecho... Hay dos barrios de Ambulo que son totalmente anarquistas. No, de G20 no, en realidad de G20 no, la que fue la de la OMC en el 99. Seattle. La de Seattle, la famosa Seattle Battle, la batalla de Seattle, que bueno, pero justamente fue porque hubo una gran movilización de activistas que lo que hicieron fue sentarse y frenar la entrada de los ministros al hotel donde se reunían los ministros. Entonces eso no volvió a pasar, porque así como nosotros de los movimientos sociales aprendemos, también las organizaciones aprenden en términos de... Y ahora te mandan a irte de la ciudad. Por supuesto, ahora mejor que te tomes el fin de semana largo, ¿no? Y cada vez más blindados, estamos hablando de 20.000 policías solamente puestos para disposición de este dispositivo, círculos donde cada vez más grandes. La Bahía Blanca no puede volar un avión sin autorización, o sea, un nivel de securitización impresionante. La Argentina ha gastado más de 150 millones de dólares solo para la organización del G20 y la compra de armamentos y equipamientos militares. Ahora, si en el G20 no pasa nada, ¿qué pasa el año que viene? Y con todo eso que compró Argentina, invirtió, entre comillas, Argentina, en seguridad. ¿Para qué se va a usar los cascos, las balas, los gases lacrimógenos? Mirá, la cifra que acaba de dar Luciana es interesante, porque 150 millones de dólares a 37 mangos son 5.500 millones de pesos. Esto es una vez y media el presupuesto de Aerolíneas Argentinas del año que viene. ¿Ok? Del presupuesto que se votó. Digo porque el presidente dijo que si no se hubiera gastado la plata en Aerolíneas podría haber hecho las obras de la inundación para evitar la inundación. Bueno, también si esta cumbre hubiese sido un poquitito más ahorrativa, se podrían haber hecho las obras contra la inundación. Totalmente. Bien, esta clase de cuestionamientos son los que busca abortar o bloquear la ministra Patricia Bullrich con esta clase de sugerencias y con todo el anillo de este super trooper que fijó. No sé si querés agregar algo más, Lugo, o si alguien le quiere preguntar algo. Están convocando una marcha para cuando llegue Donald Trump a la Argentina, ¿verdad? Sí, no solamente la marcha, pero sí, una marcha va a haber. Eso es el 30 de noviembre, viernes 30, que es el día que va a ser el feriado. ¿Y no tienen preocupación de que ahí pase algo? Miren, como para que después lo hablen con Alejandro Belkin también, ayer nos llegó una noticia, que esto es medio primicia, porque poca gente sabe. Llegó una carta al CERPAG por parte del gobierno diciendo que quieren dialogar y lo están haciendo mediático desde ayer a la noche. Quieren dialogar con lo que ellos consideran los movimientos que van a manifestarse pacíficamente para diferenciar así con los grupos anarquistas que pueden ir a la valla a tratar de romper algo, digamos, ¿no? Entonces nos pone a nosotros en un rol muy complejo, porque todas las organizaciones de la confluencia, fuera G20, fuera FMI, estamos planteando que queremos manifestarnos, queremos desarrollar nuestro derecho a manifestarnos, pero de ninguna manera queremos que se nos diferencie frente a los loquitos del anarquismo, ¿no? Porque eso es lo que van a tratar de instalar. Los terroristas versus Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y todo el resto de los movimientos que se manifiestan pacíficamente. Es muy complejo el manejo que está haciendo el gobierno con esto, claramente las piezas del ajedrez se van moviendo, pero tenemos que ver cómo nos movemos con cuidado para evitar también eso, ¿no? La criminalización de ciertos grupos, que en realidad es muy discutible lo que ha sucedido esta semana, y bueno, seguramente lo van a hablar ahora, pero nosotros sí vamos... Eso está muy bien, no hay que criminalizar a ciertos grupos, y menos cuando se negocia con ellos el derrocamiento del gobierno anterior, salvo cuando se los criminaliza por negociados con el gobierno anterior para hacer represiones a ciertos grupos. A mí me parece muy bien lo que estás planteando, y me parece lo mejor, además me parece muy poco hipócrita y muy idóneo. De hecho, no hay nada mejor que compartir la libertad de expresión en todas sus formas, sin omisiones y teniendo en cuenta absolutamente todos los hechos que han ocurrido históricamente durante cada gobierno popular. Este no es un gobierno popular, pese a que lo votó la mayoría, es que la mayoría está desinformada, pese a que la mayoría es feminista. No voy a hacer más ironía porque si no, me parece que no va a quedar nadie.